Dragon Ball Daima, adelanto, Amazon Prime y Netflix traerán el nuevo anime, la nueva voz de Yamcha. ¿Qué tal gentecita? Aquí el Geek, reportándose una vez más con un nuevo video. Gentecita, las cuentas de noticias y los insiders nos han traído nuevas actualizaciones con respecto al nuevo anime de Dragon Ball Daima, así que vamos a ver cuáles son las nuevas noticias que han sido reveladas en esta ocasión. Primero que nada, comencemos con las noticias con la revelación de más plataformas de streaming que se han sumado a la lista que estarían transmitiendo Dragon Ball Daima. La primera plataforma que ha sido revelada ha sido Netflix. La famosa plataforma de streaming ha dado a conocer su participación en su cuenta de Twitter que Dragon Ball Daima sería añadido a su catálogo este 14 de octubre para el contenido asiático. Sin embargo, para el resto del mundo estaría disponible su transmisión a partir del día 18 de octubre. Esto puede llegar a variar según el día del estreno y también dependiendo del país, dejándonos así ahora una tercera plataforma en la que podremos estar disfrutando el anime de Daima, ya que ahora estaríamos contando con Crunchyroll en Simulcast con el estreno de Daima el día 12 de octubre, la plataforma de Max el día 19 de octubre en Delaycast y ahora la plataforma de Netflix es de 14 de octubre hasta donde sabemos. Ya que recuerda, esta fecha podría llegar a variar según el país, y puede que también su transmisión sea por Delaycast al igual que la plataforma de Max, o esto puede llegar a cambiar durante el transcurso de la serie para asistir en sincronía con la transmisión de Japón. La siguiente plataforma que se ha pronunciado ha sido Prime Video. Al igual que Netflix, la cuenta oficial de Prime Video en Twitter ha anunciado que la nueva serie estaría llegando también en Simulcast este 12 de octubre en Japón. Ojo, hasta el momento esto solo ha sido anunciado por la cuenta de Japón y su transmisión sería en dicho lugar. Pero, como lo ha mencionado SekaiDB, Prime Video aún no se ha pronunciado su distribución por el extranjero, así como lo hizo Netflix. Pero, hay posibilidades de que también tengamos dicha transmisión en Prime Video, pues Dragon Ball Diamond está siendo una de las transmisiones más grandes que se está teniendo para la actualidad. Y como lo ha mostrado SekaiDB, hasta el momento estas son las plataformas que han estado confirmando su distribución por Japón. Y como podemos ver, cada día continúan saliendo nuevas actualizaciones sobre las plataformas que estaremos teniendo para el extranjero. La más reciente que se ha sumado ha sido Netflix, a tan solo pocos días de su estreno, y Crunchyroll hace unos pocos días actualizó su distribución por más territorios como la ha sido Europa. Así que, es bastante probable que en estos días, Prime Video pueda anunciar su distribución por el extranjero. Si este es el caso, no dudes de que yo te lo estaría trayendo lo más pronto posible. Ya veremos que otras plataformas estarían pronunciándose al respecto, y ver que más sorpresas nos estarían trayendo al respecto. En más noticias, tenemos la confirmación de que la voz oficial de Yamcha ha sido reemplazada por Ryota Suzuki, es decir, el seiyuu de series como Dr. Stone o Blue Lock. Esta noticia es completamente oficial, pues el comunicado se ha dado desde el sitio web de Dragon Ball Daima, donde se menciona que Toru Furuya, quien ha interpretado a Yamcha durante mucho tiempo, ahora estaría dejando de dar su voz para Yamcha a partir del primer capítulo de Dragon Ball Daima, y posiblemente nunca más se le volverá a dar este papel en futuros proyectos de Dragon Ball. Si eres de los que no ha estado muy al tanto de este caso, déjame darte un poco de contexto. Verás, el seiyuu Toru Furuya ha estado perdiendo personajes luego de la polémica en la que estuvo involucrado hace unos meses con una fan. Esta polémica fue de conocimiento público el 22 de mayo del año 2024, donde el propio Toru Furuya lanzó un comunicado desde su cuenta de X, en la que admite haber tenido una relación extramatrimonial con una fan, a la que confiesa haber agredido físicamente además de haberla forzada a abortar. A partir de ese momento, su carrera ya había sido manchada por completo, y él sabía perfectamente que las consecuencias no tardarían en llegar, pues hasta la fecha el seiyuu ha estado perdiendo personajes y parece ser que su reputación ya está bastante manchada en Japón. Y ahora podemos ver que efectivamente el icónico personaje de Yamcha también lo ha perdido, y a partir de ahora parece ser que no volverá a estar involucrado en la franquicia de Dragon Ball. Estas han sido hasta el momento las últimas actualizaciones que han estado saliendo con respecto al anime de Dragon Ball Daima, pero además de las noticias, también han estado surgiendo bastantes teorías con respecto a los nuevos personajes que estarían apareciendo en esta serie, pues personajes como Glory y Pansy, los Makayoshin, tienen muchas teorías atrás de ellos. Con respecto a Glory y Pansy, algunos se han preguntado por qué ellos son llamados Majin, ya que esto llegó a generar bastante confusión entre algunos fanáticos, pues surgió la duda que si acaso ellos también serían Majins como lo es Majin Buu. Pero la realidad es que la palabra Majin en japonés significa demonio, por lo que llamar a Pansy la Majin enmascarada era básicamente llamarla la demonio enmascarada. De igual forma, esa es la explicación en el nombre de ellos. Pero el símbolo M, las ropas de los magos como Bibidi y Babidi, eran el símbolo que portaban para indicar el demonio y control. Prácticamente era como una secta que adoraba la maldad del universo, de la cual pudo controlar Bibidi para despertar al poderoso Majin Buu. Y sabemos que los que portarían este símbolo en la frente son los que estarían bajo el control de estos magos. Y uno de estos nuevos personajes que estaría apareciendo en Daima ha generado bastantes teorías. Este personaje se llama la Gran Bruja y en su vestimenta porta también el símbolo M, como lo portaban los brujos Bibidi y Babidi. Por lo que hemos tenido la teoría de la posible relación que tiene la Gran Bruja con Bibidi. Si nos ponemos a pensar, la persona quien fue que trajo a la vida los experimentos fallidos, que son un intento de replicar al Majin Buu de Bibidi es la doctora Arinsu, que por lo que ha mencionado el Insider es que ella está tratando de fusionar y experimentar la fusión de Majins con la semilla Sai Bai Man, con lo cual podría obtener un ejército de Majins en el momento que se logre perfeccionar, creando así a la raza Majin. Pero como todo conocimiento viene de algún lado, la doctora Arinsu debió de obtener el conocimiento de cómo poder hacer lo que hizo Bibidi cuando pudo controlar y despertar a Majin Buu, y a la persona que pudo recurrir en el reino demoníaco que posee dicho conocimiento es la Gran Bruja. Uniendo sus conocimientos de esta manera, fue posible que la doctora Arinsu logró traer a la vida sus primeros Majins fusionados con los Sai Bai Man, por lo que también tengo la teoría de que la Gran Bruja puede llegar a ser la maestra de Bibidi, quien le enseñó todo acerca de la maldad del universo. Y este comenzaría a traer el caos al mundo cuando logró traer a la vida a Majin Buu, hasta que fue eliminado por el supremo Kaiosama. Sin embargo, luego de su muerte, Babidi quedó bajo la tutela de la Gran Bruja, y al ser hijo del mago Bibidi, la Gran Bruja fue quien le enseñó a cómo poder despertar a Majin Buu, pero a cambio de eso hizo que ella le prometiera controlar la mente de Dabura, y de esta manera comenzaría con el plan de la conspiración. Hasta este punto es donde sabemos que la doctora Arinsu también está involucrada en esta conspiración, y fue ella quien fue capaz de hacer la fusión de los Majins con los Sai Bai Man para así poder traer a su propio ejército. Ya que como podemos ver, en el reino demoníaco parece que ya sabe lo que ha ocurrido con Dabura, y es el Makayoshin Goma quien puede proyectar la derrota de Dabura a manos de Majin Buu. Y si la teoría que tenemos de que Dabura, el Makayoshin que está al lado de Goma, es parte de esta conspiración, sería él quien le daría la información a la doctora Arinsu de que Majin Buu fue capaz de acabar con Dabura, y por ende la Gran Bruja optaría por crear un ejército de Majins para poder tener el control total del reino demoníaco, y por ende el universo 7. Pero como se sabe, Bibidi incluso tenía problemas para controlar por completo a Majin Buu, y es por eso que lo encerraba constantemente en el huevo. Y vemos que a Bibidi no le fue tan bien al tratar de controlar por completo a Majin Buu, así que al tratar de fusionar a los Majins con la semilla Saiba y Man, podría haber sido para así poder tener un mejor control de ellos, ya que sabemos que los Saiba y Man son fieles sirvientes, y no importa qué métodos se utilicen, deberán de cumplir con su objetivo, no importa si tienen que sacrificar su vida para cumplir dicha orden. Hasta el momento esto es todo lo que tenemos con respecto al anime de Dragon Ball Daima, Recuerda que estos días continuarán saliendo nuevas noticias y actualizaciones al respecto, así que si no quieres perderte estas noticias, suscríbete, activa la campana de notificaciones, y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguna de estas noticias. De momento esto ha sido todo, suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball, cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video. Gracias.